No te imaginas cuánto te agradezco lo que me has querido No te imaginas que esto que yo siento no lo había sentido Porque te extraño a cada momento cuando te me ausentas Es que yo siento que me falta algo si tú no estás cerca Es que yo siento que me falta algo si tú no estás cerca Tú eres la pestaña de mi sueño y estás en el detalle más pequeño Tú eres la pestaña de mi sueño y estás en el detalle más pequeño Cuando en las noches me quedo dormido Cuídate de mi sueño y cuando despierto por la mañana Bendigo al sueño porque en ese tiempo que estuve dormido Tuve la vida de pasarlo entero soñando contigo Tuve la vida de pasarlo entero soñando contigo Tú eres la pestaña de mi sueño y estás en el detalle más pequeño Tú eres la pestaña de mi sueño y estás en el detalle más pequeño Tú eres la pestaña de mi sueño y estás en el detalle más pequeño Cuando otra boca sonríe a mi vida Tu alma está abierta Me asomo al beso pero el alma mía me cierra la puerta Estás metida como sangre y carne de mis sentimientos Eres la dueña de lo que no hago y de lo que yo siento Ay, eres la dueña de lo que no hago y de lo que yo siento En este mundo no existen dos seres que se quieran tanto No conocemos dolor, ni tristeza, ni pena, ni llanto Y si algún día ese amor tan lindo a los cielos enrumba Que nos encierren a los dos puntitos en la misma tumba Y que nos encierren a los dos puntitos en la misma tumba Tú eres la pestaña de mi sueño y estás en el detalle más pequeño Tú eres la pestaña de mi sueño y estás en el detalle más pequeño Te quiero Te quiero Te quiero En este mundo no existen dos seres que se quieran tanto No conocemos dolor, ni tristeza, ni pena, ni llanto Y si algún día ese amor tan lindo a los cielos enrumba Que nos encierren a los dos puntitos en la misma tumba Que nos encierren a los dos puntitos en la misma tumba Que nos encierren a los dos puntitos en la misma tumba Que nos encierren a los dos puntitos en la misma tumba